Vamos a hacer las primeras que quedaron, ¿eh? Estas galletas, ¿dónde está el papel? Este cayó, agarra otro. ¿Dónde? Este voló, ¿verdad? Agarra otro. Mira, ese papel lo compro en 99. Mire, me perdonan que no se lo enseñé. Cuesta como un dólar. Y ¿para qué gastas más caro si lo puedes agarrar un dólar? Hay gente que compra en el Costco y sale más caro por comprar tres, mejor comprar uno. Porque si lo vas a usar para vender, tú puedes comprar el paquete. Ay, Dios. No está tan mala, no está. Ahí, a mí la pinabalo no me gusta. La pinabalo no me gusta. Ay, perdón. Me cayó sin querer queriendo. A mí la pinabalo no me gusta. Se cayó en el papel y no me deja. No con la cintura. Me gusta más hacer las raíces que el pastel de verdad. Ay, ya no me pude agarrar los ojos solita. Estoy aguantando la comezón. Ay, ya no me pude agarrar los ojos solita. Salen grandes. A mí me sonrán para... Ay. Esa galleta. Ya acabamos, miren. Ay. Ay.